¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Se un grito Un lamento ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Y se pregunta ¿Qué ha pasado? ¿En el mundo? ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! Y una mujer va gritando un esposo va buscando su familia Santo Dios que el Señor lo ayude Santo Jesús a la mano uno dice que una ave mucha gente se llevó pero escuche hasta luego alguien grita alguien grita Cristo vino Cristo vino y su pueblo nos dio nueve medios nuestra vida en la gran tribulación Santo Dios Aleluya ayúdanos Señor ayúdanos a regresar Santo Dios tu llegada Santo Jesús Santo Dios Aleluya Santo Dios Aleluya nos vemos va gritando papá Por esfuerzo, arrojando su familia. No lo dice, yo la grave, mucha gente se llevó. Pero escuche, a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo, Señor, no hay remedio. No hay salida en la gran revolución. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo, Señor, no hay remedio. No hay salida en la gran revolución. ¡Canto Dios, aleluya! ¡Canto Jesús! ¡Canto Dios, aleluya! ¡Canto Dios, aleluya! ¡Canto Dios, aleluya! ¡Canto Dios, señor! ¡Señora de Luz!